Hola amigos, bienvenidos a un podcast sin límite. Comenzamos. Amigos, en esta ocasión es un episodio especial, un episodio diferente. En este momento no hay nadie alrededor mío, solamente ustedes. Ustedes van a ser los invitados de este episodio. Ustedes por ahí, por mi Instagram, por mis redes sociales, les estuve pues haciendo esta convocatoria para que dejaran sus preguntas, todo lo que me quieran preguntar, todo lo que quieran saber de mí. Aunque ya lo hayamos contestado, aunque ya lo hayamos dicho, lo vamos a volver a repetir en este podcast para toda la gente que pues no conoce mucho de nosotros, que a lo mejor son nuevos viendo mi contenido. Pues en esta ocasión es el momento para responder todas sus preguntas. Por acá el Rishi detrás de cámaras me va a estar leyendo algunas de ellas. Por allá también tenemos un en vivo prendido en TikTok. Entonces pues va a haber bastantes preguntas. Voy a estar aquí botaneando, tomarme una cervecita a gusto para que... Muchas gracias a mi compa Jonathan de Bustamante Beef, que se rifó el día de hoy con la botanita. Ahí la pueden encontrar en el Parque Larina y en el Parque Londres. Y el otro punto es en el que, Fair Play, ahí, ahí los pueden encontrar mi gente a Bustamante Beef. Una carne seca, salseada, ya lista, nomás para, ¿no? A gusto. Así que, pues muchísimas gracias. Y pues nada, vamos a empezar con las que, las de Instagram. De Instagram. Va, jalo. Ok, ok. Aquí veo, hay algunas repetidas, ¿no? Vamos a tratar ahí de... De optimizar. Ajá, o ver quién la preguntó más chilo. O, oye, incluso, yo digo la más, la más, hay unas que se van a repetir un chingo, a lo mejor dejarlas para, 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 para el final, ¿no? Claro. Más adelante. Vamos a empezar así personales, perdón. Ok, va. Eh, Citlali, Sarai. Ajá. Eh, que si cuántos años tienes y por qué tan joven. Ay, 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 que, 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 que la, que la expongamos aquí, yo creo. Sí, bueno. Eh, este, tengo 30 años, mi gente, tengo 30 años. Eh, ¿por qué tan joven? Pues porque a esa edad nací, en 1993, en ese año nací, tengo 30 años de edad. Y pues, pues esa edad tengo y estoy joven porque, pues, pues porque sí, porque se puede. Por la buena vida y la poca vergüenza, ¿no? A huevo. Bueno, vamos a la siguiente Julio Julio Skiri 177 Que si cada cuánto La pones ¿Cómo? Cada cuánto la pones O sea, ¿a qué se refiere? Es un tema Sexual O sea, que si cada cuánto mojo La brocha Pues cada que hay oportunidad No es como que me puedo decir Dar el lujo de decir Hoy no No tengo ganas Pues ahí está Julio Skiri Vaya curiosidad ¿No? Qué bárbaro Ahora yo quisiera saber Cada cuánto le pondré a él Pues sí Vamos por la siguiente Valwak ¿Cuál es tu animal favorito? Animal favorito Buena pregunta Fíjate que nunca me he puesto Pensar así como que Ay güey Tengo un animal Que me gusta un chingo No soy fan de los gatos Eso te puedo decir Los gatos me cagan Me defecan Me laxan Me experimentan Dice Valwak Que no te pregunto No, no, no No, no No, no Es cierto Hace eso tú Vean Con otra cuenta Valwak Híjole güey Me gustan mucho Los changuitos Los leones Obviamente Obvio Los changuitos Ándale Los leones Los elefantes Son unos animales Impresionantes Las chiafas No sé güey Como que no Nunca me he puesto A pensar En cuál es mi animal Favorito Pero si hay muchos Que digo Ah chinga Para reducirte Las opciones Animales domésticos Domésticos No pues Me voy por los perros Creo que es un animal ¿Qué tipo de perro Te gusta? Oye El pez güey No hace tanto desmadre Un pececito güey Como el pez de Dross Nunca lo has visto No güey El Mussolini A veces se hace desmadre Fíjate que me quiero Comprar un pececito güey Y estarle acá Limpiando la pecera Antes en mi infancia Yo tenía pues Peces, tortugas Y cosas así Como que extraño eso Acá limpiar pecera Y la chingada Y adornarle A lojar ahí de fondo Acá que estuviera chilo ¿Te animarías A tener una víbora? No Pero o sea que no sea Sí Tengo un Un primo Saludos al Tony güey Él tenía una 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 víbora güey Una Y le daba Le daba ratones De comer Y la madre güey Sí Estaba bien impresionante Una vez me mandó un video De cuando De cuando se estaba comiendo Así Sí Está bien impresionante Porque se los tienes que dar vivos Ajá O moverselos Sí mon Porque si no No se vientan Sí Muertos no No se los comen Pero es uno cada semana Sí mon Bueno entonces Quedaste en perros Pequeños Perros pequeños Perros pequeños Pero no chihuahuas Pero no chihuahuas Pues sí O sea Son ruidosos Son escandalosos Pero pues son buena onda Aunque una vez me traicionó Uno le estaba haciendo caíces Y así A la vez No veo Y ya se enojó Pues algo bien Ahora Iván Garibay 94 Sí Cómo te decidiste Iniciar tu canal de YouTube Y por qué Saludos patrón Uy Es una larga historia Que en su momento Ya se contó En el En la historia de mi vida Se llama El episodio Del podcast Fue otro especial Eh Yo Empecé En Facebook Yo empecé En Facebook Haciendo Playbacks Yo ponía una canción Y hacía como que la cantaba Y La misma gente Que veía Ese tipo de contenido En mi Facebook personal Me empezó a pedir El canal de YouTube Y Y pues va Así O sea Así fue Se lanzó Una convocatoria Para Para Definir el nombre Que le íbamos a poner Al canal de YouTube Quedó como está actualmente Eh Y Y Y empecé a subir Mis 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 Ahora sí que mis Eh Playbacks Después Tuve que evolucionar De contenido Porque como lo comentamos En el podcast Con el Eh Jigsaw Era Era muy Estaba Estaba muy peligroso Subir ese tipo de contenido Por el copyright Entonces No ibas a poder monetizar Te iban a A tumbar Que existía incluso Que te tumbaran En la cuenta Etcétera Entonces Lo mejor era Cambiar totalmente De contenido Pero Pero así Esa fue la historia O sea realmente Inicié mi canal de YouTube Porque la gente Me lo pidió La gente que veía Mis videos En ese entonces En mi Facebook Personal Me pidió El canal de YouTube Estoy hablando Hace 10 años Prácticamente Al ciego Mira que hay una Que resultó Prima Yo creo ¿No? Hizo varias preguntas Es Ana Luisa Punto Angulo Gar Yo creo García No Ni idea Sepa Dice Color Color y música Favorita Entonces te voy a ir diciendo Son varias de ellas Esa es la primera Color y música Favorita Pues el color Se puede ver ahí Hay muchos gadgets Ahí El color Es más que evidente Morado Morado Hay un dato Muy curioso Conforme al color Porque Está bien buena La carne Lo bello No quieres Que bueno que no Me voy a llevar Una Cuando yo cumplí 15 años Me hicieron una fiesta De grande acá Hicieron un álbum Donde salían Todas mis Ahora es que Mis preferencias No Todas mis gustos Preferencias De todo tipo LGBT No de todo tipo De hecho ahí nació Alex y Terras No en el álbum Venía Haz de cuenta Que venía Pues Artista favorito Ídolo Etcétera Y entre ellas Era color favorito Y decía azul rey En ese momento Mi color favorito Era azul rey No sé No me preguntes En qué momento De mi vida Me empezó a gustar El rojo Que ahorita El rojo me mama Y todo lo quiero Rojo Y rojo Por aquí Rojo Por allá Rojo Rojo Por todos lados Entonces Pues sí Rojo 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 El logo El sillón Entonces todo Todo en mi entorno Es rojo Y tu próximo disfraz De halloween Mi próximo disfraz De halloween No No Se ve spoilers Pero es rojo Es rojo Bueno Ahora también te pregunta Que si cuánto mides Mido Uno Cincuenta y siete Si más no Mal recuerdo Este La última vez que me medí Que fue en el hospital No En el Carl's Jr Pero en el Carl's Jr Yo digo Esa Oiga Están Tan maleada Decía que medía Uno Cuarenta y siete No Nada que ver Pues O sea Esa manera la mueven Nomás Para que los niños Ay Ay Pero no Mido Uno cincuenta y siete Uno cincuenta y siete Y peso Que pesa Uno cincuenta kilos Dijo el El Alan El Alan Más o menos Que yo digo Que se fue muy arriba Pero bueno Pues sí Quién sabe Eh Música favorita Habías dicho ¿No? Ah sí Era color y música Favorita Eh Música favorita Pues no tengo Depende mucho Del estado de ánimo Creo que de todo mundo Lo que sí No me gusta Es metal O sea No me gusta O sea No Eso no es música No mami O sea Eso sí Ese Moderato Muy linda Mi respeto J Este Pero así que digas Buta Por ejemplo Lo que te puede definir Más Digamos La música que escuchas Es cuando Te estás bañando Así O sea Lo que pones Cuando Por ejemplo En una fiesta Tú a lo mejor Escuchas otro tipo De música Pero lo que Cuando tú estás solo Así Es que a veces Pongo cumbias A veces pongo Baladas A veces pongo Bohemias A veces pongo Banda A veces pongo Pop O sea No Sinceramente De todo De todo De todo Y creo Bueno No 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 me quiero adelantar Pero por ahí Vi una pregunta Que va a contestar Lo que Por El por qué Do you speak English? Yeah baby Yeah What What What's the question? Do you know English? Yeah Yeah I know English A little bit No Not I'm not I don't have A very well English But I defense I I have a good defense I have a good defense I attack very well My points My Attack points Are very high Yeah Yeah It's 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 Um Like 60 60% I think so Next question Yeah Why Why you stop To Being A DJ ¿Por qué No sigo siendo DJ We Okay ¿Por qué Ya no sigo siendo DJ? Muchos factores Muchos factores Una de ellas y era mucha de las chingas, güey. Para mí solo, en ese momento me ayudaba mi papá, güey. Imagínate, güey, llamarle a las 3, 4 de la mañana a mi papá. ¡Pah! Ya terminé. Ah, qué chingas. O de a las 3.50, apá, una hora extra más. O sea, no, pues no, hasta cabrón, ¿no? Entonces, era muy complicado. Sinceramente, la cantidad de eventos no era muy alta. Era más alta demanda en tiempos de fiestas decembrinas. Las posadas eran mi fuerte. Ya tenía a mis clientes de todos los años. Me gustaba mucho llegar y conectar todo ese desmadre. Pero sí, era muy cansado. Era muy, muy cansado para mi papá y para mí. En su momento tuve una persona que me ayudaba. Yo trabajaba en un call center en ese momento. Bueno, antes y después, antes y durante, trabajaba en un call center. Desde... Entonces, también eso era complicado. Como que, ah, ¿tengo evento? Si quiero llegar tarde mañana, tengo que reponer las horas. O sea, era pegarme una chinga en el call center y pegarme en la noche para poder recuperar el tiempo perdido en el call center. Entonces, era muy, muy complicado. Porque, pues, el call center, los que han trabajado ahí, no es como que, ay, sí, güey. Tú llegas a la hora que quieras, no hay pedo. No. O sea, literal, es cumple tus horarios. Y si debes horas, pues te toca pagarlas, cabrón. Entonces, pues sí, poco a poco le fui como que perdiendo el interés, más no el amor. Todavía me sigue gustando, me sigue apasionando el tema de las luces, del sonido, de todo, todo lo que conlleva ser DJ. Más que DJ, la producción. Me encanta lo que es la producción en ese sentido, la producción de eventos. Y no quito el dedo del renglón de algún día volver, pero ya volver más como en el sentido de ese, ¿no? De como el productor, yo tener mi sonido y que alguien más yo trabaje. Eso estaría excelente. Pero, pues, poco a poco, a ver. Y ese es uno de los motivos por los cuales yo no tengo música favorita. O sea, porque como yo me dedicaba a eso, pues sea, es muy complicado dedicarte a eso y tener una preferencia de música, pues. Entonces. Igual ahorita en los lives, ¿no? Igual ahorita en los lives, o sea, la gente pone sus canciones, entonces. Está complicado. Por ejemplo, yo no soy fan de los Correos Tumbados. Pero hay gente que sí, hay seguidores que sí. Y las ponen y, pues, no toca otra más que. El sound. No toca otra más que soportar, güey. Ni modo. Sound, onda. Puro ranchelado aquí. Ni modo. No, se menciona el cano porque está demandado. Ah, no sé. Puro ranchelado humilde, güey. Ah, güey. Rancho humilde, güey. Y sí. Siguiente. Que si te hubiera gustado ser doctor, güey. Sound, onda, güey. Si sí eres. Doctor XC. Doctor XC. No, pues. Bueno, para los que saben, mi papá es doctor. Es médico. Su profesión es, bueno, su especialidad es medicina de trabajo, medicina laboral. Este, ni mi hermano ni yo salimos buenos ni para el estudio, ni para ser médicos. Escuela nunca me gustó. Escuela nunca me gustó. No me recuerdo. Ahorita vamos a grabar otra como ya de Shari. Ja, 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 ja. No, este. No, o sea, no te sé. Bueno, así, sí te sé. La neta, como ya te dije, soy muy malo para el estudio. La neta. Soy malísimo para el estudio. Y lo tengo de experiencia porque tengo muchos amigos en el ramo de la salud. Tanto paramédicos, como se llaman los de los huesos, fisioterapeutas, enfermeros, doctores. Tengo muchos amigos en el ramo de la salud. Y todos se pegan una xinga en el estudio, en todo. Entonces, la neta, cada quien es bueno para una cosa. Yo soy bueno para ser ridículo en redes sociales. Aquí estoy muy bien. Ahora sí que la escuela nunca me gustó. Y como diría la otra canción, el amor no fue para mí. Pero en este caso, el estudio no es para mí. Entonces, pues por eso. Porque incluso hasta la fecha, mi papá tiene más de 70 años. Y sigue estudiando. Y sigue, o sea, aprendiendo de la medicina. Entonces, cabrón, güey. Te tiene que apasionar, güey. Te tiene que apasionar, güey. Si no, si no, maldiste madre. Porque tengo muchos, también muchos amigos que estudiaron un tiempo medicina. Y se terminaban saliendo. Porque no les gustó, no x o y. Entonces, te tiene que apasionar. Ok. Estas siguen siendo de Ana Luisa Angulo, ¿no? O sea, por eso no ha mencionado a alguien más. Va, va, va. Eh, que si te gustaría ser papá, güey. Pues papi ya eres. Papi, yo soy, ya soy un papi. Papi, un papi. Papi puso. De este, la verdad, te voy a ser sincero. No es algo que yo tenga en mente como una meta. Si llega, qué bueno. Si no, no pasa nada, ¿me entienden? O sea, y si llegan a la persona indicada también. ¿Por qué? Porque no puedes tener un hijo con cualquier persona, ¿me entiendes? Este, si llega la persona indicada con la que yo crea que pueda ser una buena madre, una buena persona, una buena compañera. Este, está excelente. Eh, y si no, también. O sea, yo no tengo problema. Ahora sí que, eh, pues los hijos no son algo que se planean, siento yo. Sí, sí, güey. Bueno. O sea, no es algo que se planea en el sentido de, yo estando sorteo no voy a planear tener un hijo, ¿me entiendes? Sí, no. Entonces, eh, obviamente ya en pareja, ya casados, ya, pues ya es algo más formal, ¿no? Por ejemplo, cuando tienes novia acá, si lo empiezas a pensar. Pues sí, ya lo empiezas a pensar. Bueno, yo no soy tanto así. Porque, mmm, bueno, todavía no llegamos a ese tema, pero, pero yo no soy tanto en pensar en, en, ah, sí, voy a tener un hijo y la madre, no. Por ejemplo, aquí analiza, ah, analiza, ah, como yo veo que ya está preguntando, no, no es su pregunta, pero yo creo que más raza sí la va a tener, que no viene aquí, pero eso de querer ser papá, eh, moralmente y todo ese rollo es la respuesta que acabas de dar. Pero hay raza que le va a preguntar si sí podría ser papá, pues, fisiológicamente. Bueno, sinceramente no sé, porque como, como no está algo que yo quiera, o que yo esté forzado a querer hacer, no es como que, ah, no. Ni averiguado, pues ya. Quizás en su momento lo haga, quizás nunca llegue el momento, entonces. Pero lo que sí, gente, que les quede claro, es que sí moja la brocha. Eso sí, eso sí. Y si sale, no sale en el chenido, ¿no? No sale en el chenido. Porque de mucha raza yo creo que va a querer saber eso. Sí, claro. Incluso a mí me lo han preguntado, güey. No, y te voy a decir sincero, conozco personas con ichtiosis o con ichtiosis en general, eh, que, que, que tienen hijos. Órale. Entonces no, no pasa nada, mi gente. Ah, ya con eso ya. De hecho, mujeres. Con eso ya queda, eh, ya se responde, pues, porque es como, puedes con ichtiosis tener hijos, pues. Y nacieron sin ichtiosis sus hijos. Sí, hasta donde tengo entendido, sí. No sé, no, no, nunca, nunca hemos platicado el tema, pero según yo sí. No sé. Ok. Y ya la última de Ana Luisa, más, más, más chistosito, más coquetón el pedo ya, ¿no? Ok. Pueden ser, eh, coca-cola o café. Coca-cola o café. Ay, no, pues, coca-cola. O sea, por ejemplo, yo sé que tú las usas en diferentes horas del día, pues, o sea, el café en la mañana y la soda en la mañana, ¿no? Pero coca-cola. Es lo que, pero lo que te iba a decir, pues, si te dijeran, no vas a poder ya en toda tu vida uno de los dos, pues, dejarías el café. Yo, cuando tuve cáncer, dejé la coca-cola por siete meses y no tuve problema, incluso por más, eh, porque terminé y ya dejaba, tomaba muy poco. Pasó mucho tiempo para empezar a tomar otra vez a diario. Para agarrar el gusto. Ajá. Bueno, pero, pero nada, sí, la coca es la coca. ¿Y si tomabas café en ese, en ese rato? Ajá. Café, sí. Bueno, a ver, otro aquí. A ver, vamos a mandar saluditos porque hay unos que nomás le mandan saludos a Daniel Córdoba. Saludos a Daniel Córdoba. Y más, eh, otro acá arriba. Leniker, güey. ¿Cómo? Leniker, 2010. Leniker, saluditos, saluditos, Leniker, 2010. Ok. Otra de, que si te gustan los tacos de carne asada. No, man, serio, o sea, no tengo comida favorita, creo que ahorita vamos a llegar a ese punto, pero, pero un taco de carne asada nunca te lo puedo despreciar. Sí, amor. De hecho, la pregunta es necia, ¿no? Eh, bueno. Eh, que sí, ¿qué enfermedad tienes? Ok, el padecimiento no es una enfermedad, ok. Eh, yo siempre lo he dicho, una enfermedad, ¿qué es esto como clip? Ah, bueno, y déjame decirte quién preguntó. Relaja, 5420. Relaja la jaja. Ah. Y el de los tacos era Anthony Merlin Red. Ok, va. Entonces, eh, relaja la jaja. De este, no es una enfermedad, ok. Yo siempre lo he dicho, una enfermedad no se nace con una enfermedad. Se nace con una condición genética, ok. Una enfermedad se aquieren con el tiempo ya de nacidos, ok. Por ejemplo, supongamos que al mes o a los dos meses me sucedió algo o pasó algo en mi organismo, entonces ya pasa a ser una enfermedad, ok. Puede o no tener cura, esa es otra historia, ok. En este caso es un padecimiento de nacimiento, una condición genética, ok. Se llama ictiosis arlequín. Este, consiste en la descamación de piel a una acelerada velocidad. Supongamos ustedes, como las víboras que son, descaman piel en 30 días. Yo lo hago en 24 horas, 12 horas, incluso menos, ok. Entonces, porque todos descaman piel, mi gente, ok. Pero, algo que no todos saben, o sea, eso es algo que no todos saben, que todos descamamos piel. Pero, yo lo, o nosotros lo hacemos en una acelerada velocidad, ok. Incluye otras cosas, como el volteo a los párpados, la deformidad de extremidades, con tanto de pies como de manos, etc. Pero, básicamente eso es. Y las orejas. Tener un riflote. Y tener un... ¿No? A huevo. Muy bien. Eh, bueno, siguiente. El, JJ Ramos. ¿Cómo le haces para estar siempre al 100? Es decir, con buen entusiasmo. ¿Cómo le hago para estar siempre al 100? La verdad, es complicado. Dedicándote a esto de las redes. Entonces, eh, bueno, últimamente han salido muchos, muchos casos de personas que se dedican a esto. Que, realmente, pues, el autoestima, eh, bueno, no es algo que se les dé mucho. Entonces, sí es complicado. Más por comentarios, más por, eh, el exceso de trabajo. A veces mucha gente que piensa que es difícil, o que es fácil, perdón, eh, dedicarte a las redes sociales. Entonces, eh, sí es complicado. Pero a mí en lo personal, me pasa un, 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 algo muy curioso. Muchas veces me siento así cabizbajo en cuanto se enciende la cámara. Es como si se encendiera un chip dentro de mí. Un switch así, o sea, literal. Y, pum, ánimos para arriba. Ya depende mucho, ¿no?, de la circunstancia. Muchas veces pasa totalmente lo contrario. Que entras con todo el ánimo y los pinches comentarios de la gente nomás, pues, te dan. No, no es que te den para abajo, pero es como que, ay, qué hueva, güey. O sea, pásame el contacto para, para estarle lleno puro pendejo, o sea, que comentando. Entonces, mmm. Quiero agua, quiero agua. Sí, pues, o sea, no es que, no es que moleste, o sea, no es que te afecte anímicamente. O no es que te afecte emocionalmente. Pero es una onda de, qué hueva, güey. Es que es un hartazgo, es como, o sea, en otro trabajo. O sea, estuvieras de, en el Oxxo acá, y la raza no vaya a comprar. Exacto. O sea, no, no están aquí para estarme diciendo, quiero agua, pues, pídanme una rola. Sí. Sáquenme plática. Y están nomás así como, en los, en los TikToks, ahí sí no dejen de decir esas cosas, o sea, me encanta. ¿Sabes con qué? Yo sé que las lea. ¿Sabes con qué otra cosa me pasa, aunque no es hate, con el hola? Ah, ok. Es muy similar, ¿no? Hola. Es muy similar. Hola, hola. O sea, güey, para qué, o sea, hola, güey. O sea, ¿qué más te digo, carnal? O sea, ¿me entiendes? O sea, güey, ponme un comentario, güey, no sé, platícame algo. Güey, nomás me voy llegando porque vi a una señora en la calle, no sé, X, pues, cualquier situación, ¿me entiendes? O algo más, más, más ingenioso, no sé, como, ey, 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 ey. Ah, pues, exacto, exacto, exacto. Entonces, como tú dices, pues, son hallazgos, güey. Eh, pero respondiendo a tu pregunta, güey, yo siempre sigo así, carnal. O sea, la neta, tú me vas a ver fuera de cámara, güey, y el Richie te lo puede decir. Siempre soy como que muy, muy, me dejo llevar mucho. Y yo no soy, yo no soy una... Yo no soy una persona que le guste fingir delante de la cámara. A lo mejor a veces sí sobreactúas un poquito, pero no tanto, güey. Porque es entretenimiento, pues, también. Es entretenimiento, exacto. Pero en realidad a veces no estamos grabando, güey. Y pareciera como que estuviéramos grabando. De hecho, muchas veces no estamos grabando. Y a la madre me dice, Richie, ¿lo puedes repetir? O sea, güey, no sé si me salga igual. Sí, pues, de que salen curas así, instantáneas. Lo voy a grabar, que no estamos grabando, pues. Sí. Y, pero sí está. Sí, sí, sí. Vicente Basarán dice, ¡Siu! ¡Siu! Por ejemplo, eres este chilo. Exacto, güey. Exacto, güey. Así es. Saludos, Vicente. Dice Ernestito, 1996. No sé si lo ubicas. No, ni idea. Dice, ¿cuándo lo vas a invitar? Dice, ¿cuándo me invitarás? A ver. No sé si lo ubico, güey. No lo topo. Capaz es el hijo del neto, ¿no? Un saludo para los monchis de las siete. Me hace cada conocido, pero no sé quién es, güey. No, pues, cuando te identifiques, carnal, porque no sé quién es, güey. ¿Qué dicen? Allá. No, pues, estoy viendo así. No hay nada. Anda un necio ahí de los que estamos mencionando, de hecho. Ok. De los haters. Ok, hay otro. ¿Cuántas expresiones hay? 76. Ok. Pónganse las pilas, raza de live. Ok. Ya casi terminamos aquí las de Insta, güey. Dice, otra vez, la citlalizar ahí. Ok. ¿Cuántos cambios de imagen has tenido y a qué se han debido cada uno? No sabía qué ella había hecho la pregunta. Ya vi, pero no vi quién la había hecho. Bustamante beef, güey. Bustamante beef. Este podcast también es ASMR. ASMR con chalabela. Me gusta hacer tomar la cervecita. De hecho, ahorita estoy cayendo en cuenta. Sí me sorprendió que hicieran esas preguntas porque fue como que... ¿Qué pedo? Como saben que... Sí, mona, sí, güey. Tenido... Cuatro, güey. Cuatro cambios de looks. A lo mejor en diferentes etapas de mi vida. Pero sí, han sido cuatro. Primeramente, usaba el pelo así como tipo... Como tipo honguito, güey. Por ahí... Bueno, ahorita les voy a dar un poquito de contexto. Como tipo honguito, güey. Después... Me lo dejé largo, largo, largo. Quizás no tan largo como la última vez. Pero sí me lo dejé largo el pelo. Después me lo corté así como lo traigo ahorita. Que fue cuando empecé a ir con el risa. ¿Sabes el risa? Desde... Después pasé por el padecimiento de cáncer. Pasé por quimioterapias. Y... Y fue cuando me quedé pelón. Y ya que me caeció el cabello, volví a este look. Después... Pasé por todas las etapas porque me lo dejé... Me lo dejé... Pues ahora sí que me lo dejé largo. Y lo traje incluso más largo que... Que la primera vez que lo traía más largo. Y... Después volví a este look. Eh... Por ahí... Una vez me hicieron... Eh... Unas caricaturas... Que Richie las va a poner... Eh... Las va a estar poniendo. Me hicieron estas caricaturas... En base a... A esos cambios de looks. Cuando yo cumplí 25 años... Le pedí a una persona que los dibujara. De hecho una de esas del logo... De Xelabelab. Uno de los dibujos... Es el logo de Xelab. Entonces... Eh... Pues sí, ahorita... Ahorita conforme las vaya explicando... Pues Richie los va a ir poniendo. Y yo pensé que no iba a haber edición este. Este... ¿Qué les iba a comentar? ¿Por qué? No sé. O sea... Sinceramente no hay un por qué. Solamente en ciertas situaciones como... Como a lo mejor el enfadarme de traer el pelo largo y cortármelo así. Y luego... Pasar por el cáncer. Pues obviamente... Al tener quimioterapia pues se me fue cayendo el cabello. La última vez que me dejé el pelo largo... Fue para... En... Como... No es una... No fue una manda. Fue como un... ¿Cómo lo podría decir? Como... Como una señal de... 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 Ahora lo entiendo. Ajá. Como de agradecimiento. O como ahora entiendo el... Empatía, güey. ¿Eh? Empatía. De empatía. Eh... En relación a lo que yo había vivido del cáncer. Entonces... Eh... Fue a este video. Dominamos ese cabello. Y lo... Por cierto, el primer video que hicimos. Fue el primer video que... Que editó... Ay, sí. Para mí. Que grabó. Que grabó y editó. De este... Entonces... Ese... Ese... Ese fue el motivo por el cual... Yo me dejé el cabello largo. De hecho... Me tardé. Porque yo estaba... Eh... Pues ahora sí que... Intentando dar el largo. Pero yo ya me lo quería cortar. Era una chinga, mi gente. Tener el cabello largo... Mi cabello es muy bonito. Sinceramente. Muy, muy bonito. La neta sí. La neta... Tengo un cabello... Muy, muy envidiable. Pero era una chinga... Mantenerlo... Cuidado, güey. Era una chinga. Entonces... Era... O sea... Era una hora extra... Al baño... Dedicarle al cabello. Entonces... Ya... Ya me tenía hasta la madre. Y hasta la fecha... Me... Veo videos... O veo fotos mías... Con el cabello largo... Y me gusta. Pero ya no quiero. O sea... ¿Me entiendes? Es como que... No, ya. Ya. Así estoy bien... Si... Si... O así... O rapo. Una de dos. Entonces... No, pues así, güey. Así. Así mejor. Entonces... Esos han sido mis cambios de looks... Y el por qué. ¿Qué opinas de la teoría de la Tierra Plana? Pregunta Sheldon. ¿Es neta? No. La teoría... No, te la pregunto yo. Parece una pendejada, güey. ¿Se te hace? Sí, güey. Sí, porque... Porque durante mucho tiempo... O sea... ¿Cómo... ¿Cómo...? A ver... Pues se llama planeta, güey. Planeta. Pero... ¿Cómo... ¿Cómo... ¿Cómo intuyes tú? ¿O cómo... ¿Cómo llegas a la conclusión de que si... Estás en un punto... Y avanzas... Cierta cantidad... Vas a volver al mismo punto. Porque... Nadie lo hace, pues. Pero a veces ya te oía. Sí, pues, pero... O sea, lo que dicen ellos es que... Eso te dicen a ti que pasa, pero... Nadie... No lo hace y lo vas a hacer tú, pues. ¿Sí me entiendes? O sea, que es bien pelada que... Si ellos... Si el gobierno quiere que... Decirte que es triangular... Te lo van a comprobar... Porque tú no vas a tener manera de hacerlo. Pero es que sí... Sí hay una manera de hacerlo. ¿Crees en los reptilianos? Sí hay una manera de hacerlo... Si... Si lo haces en el mismo sentido. ¿Me entiendes? Era cura, güey. No, 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 no. Ahora me discutes, cabrón. Bueno, pues... Yo creo, güey, que los reptilianos... Están controlando... Todo ese pedo. No sé, güey. Eso... Eso sí no... Ni idea. Es el gobierno, pues. No sé, me vale madre. Me vale madre. Pues es parte de esa onda... Y que la tierra es hueca, dicen. Mi patrona, güey, o Casillas, salió de ahí a 51. Yo no sé qué pedo. ¿Tu patrona? Mi patrona, güey, o Casillas. Sí. Y... Y... Y esta es la otra teoría, güey, de la tierra hueca, güey. Que ahí viven los extraterrestres adentro. Puede ser. Está más... Se te hace más... Más convincente eso. Sí, porque viven en el... En el... No, ¿cómo se llama? ¿En Magma? Magma. Es... Es Megma, iba a decir. ¡Megma! ¿Sí sabes qué es? Es... ¿Megma? Es Megma. ¿Ya sabes? No, pero... Supongo. Está muy nasty, güey. Bueno, pues de Instagram ya se acabaron. Ok. Nos vamos a... Vamos a Facebook. Vamos a Facebook. ¿Ah, tienes ahí? Sí. Ok. Subimos un videito en Facebook. De este... Y ahí también la gente soltó alguna que otra preguntita. No sé si están repetidas. Oye, en lo que... Pues estaba respondiendo ahí y eso. Para darte un aviso. Que me dio un mensaje aquí ahorita. Que está lloviendo. Y que... Que nos cambiaron para el otro viernes. Ok. Pues la cosa. Ni en cuenta a nosotros, ¿no? Que está lloviendo, güey. Ah, está sonando así como... Sí. O sea, que si hay bien tarrón. Ok. A ver... Esta noche de lluvia está para escuchar una historia de Oscar Wilde. Bueno, entonces nos podemos extender sin ningún pedo aquí. Simón. Y en la noche vamos por un tanquecito de los monchis de las siete. Solo te veo que... En caliente caigo por ti. Si cada quien no va a darme se me suda. Ok. Vamos a seguir con Facebookito. Después de un poquitas, ¿no? Sí. Ah, es que dice más relevantes, güey. Entonces, ahí, ¿no? A ver, ponle más. Todas. Todas. Bueno, Adrián Luna, güey. Dice... Hola, amigo. Te sigo desde Argentina. ¿Te gusta el fútbol? ¿De qué equipo sos en México? Un abrazo. Primero, antes de decir a quién le voy, voy a explicar algo. A mí no me gusta decir, no me gusta hablar más que nada de fútbol, porque se volvió un tema muy tóxico. ¿Ok? Si no opinas lo que la otra persona quiere escuchar, eres un pendejo. O sea, y ya no puedes tener decisión, ya no puedes tener gustos, ni opiniones, ni nada. ¿Por qué? Porque si tú opinas diferente a la otra persona, eres un pendejo. Entonces, hay que ser más conscientes, mi gente. Chinga su madre la América. Antes, antes el fútbol, antes el deporte, antes todo eso, era algo más de entretenimiento. Ahorita se volvió una obsesión. ¿Sí? O sea, la violencia y todo eso que hay en los estadios, es por eso, es por esa obsesión. Para un equipo, güey, que ni valora, güey. O sea, yo, yo, por ejemplo, yo le voy a decir, la neta, yo le voy a la Chivas, güey. Yo nací en Guadalajara, Jalisco, y le voy a la Chivas, y siempre le iba a la Chivas, y nunca le voy a ir a la Chivas, y nunca le voy a dejar de ir a la Chivas, porque es de putos cambiar de equipo. La neta. Pero, tampoco me voy a desvivir, güey, para defenderlos, güey. O me voy a, ay, sí, es que, güey, no sé qué, güey. Ay, vato, güey, no le echa ganas, güey, le pagan, le cobre a un pinche peyón, güey, y no le echa ganas, güey, o se vende a cualquier cosa, se llama. O sea, va con las morras el día antes. Ajá, o sea, mi fidelidad está con el escudo y con eso. Pero yo no voy a defender al jugador, güey. Entonces, eh, hay que ser más conscientes, mi gente, hay que, hay que vivir el fútbol como eso, como un deporte, como un deporte de entretenimiento, como lo es cualquier deporte. Eh, me encanta el béisbol, güey. Eh, ahora, recientemente vi, vi, vi esa remontada de México, de la, de la, de la selección juvenil, eh, que fue un, no mames, también pasor de lanza. Y en los comentarios mismos decían, ¿y qué tal si dejamos el fútbol por el béisbol? O sea, ¿ya ven? Entonces, eh, no se ataquen tanto con el fútbol, mi gente, y, y vivan, vivan la pasión y dejen vivir, ¿ok? Dejen vivir a los demás, dejen tener, ahora sí que, pues, puntos de vista diferentes, para eso, para eso estamos. Ay, güey, esa cerocita te puso muy, muy consciente. Sí, sí, güey, no, no era lo que esperabas, güey. Pues, Adrián. Oye, espérame, Adrián Doré, espérame, Adrián Doré, pásenme una. Simón, pues la respuesta a tu pregunta es que le va a las chivas, y, y si le gusta el fútbol. Me gusta, me gusta, más no, ya no me, ya no me apasiona como está, como antes. Te voy a leer la siguiente pregunta en lo que, en lo que te pasó la chiva. Va. Para que lo vayas contestando. Eh, a ver, una larguilla. Eh, que si, ¿de qué parte eres? Pero país, dice. O sea. Ok, yo soy de México, hermano. Yo, Jonas. ¿Eh? No te dije quién, es, es Milena Pineda. Milena Pineda, ok. Voy a esperar que muevas el micro porque se escucha bien, Leo. Ay, gracias. Eres muy amable. Ay, qué bueno, güey, porque no quería manejar. Está tronando. Y luego el barrio nos invitó a su casa ahorita. Ay, güey. Sí. Bueno. A ver. Eh, ¿de dónde soy? Soy de México, hermano. Del, del país mexicano. Bueno, yo nací en Guadalajara, Jalisco, México, que es una ciudad al sur, bueno, norte, sur, bueno, no, centro, sur, no sé, no sé. Más del sur, güey. Sí, más del sur, güey. En el estado de Jalisco. Pero, a los tres meses de edad me vine, eh, junto con mis papás, que, que son ya residentes aquí en Hermosillo, Sonora, una, una ciudad al norte de México, eh, y pues aquí vivo desde toda mi vida, entonces me considero un hermosillense o sonorense adoptado, pero con raíces o con, ahora sí que, que mi, mi, mi tierra natal está en Guadalajara, Jalisco. Algo bello. ¿Más nunca he vivido ahí? Mmm, se repite el alcohol favorito. Ok. Hola, es Yeya Reina. Hola, Dios te bendiga. ¿Cuántos hermanos tienes? Me siento honesta. Pues, Yeya, tú canse, digamos, 44. ¿Conoces la historia? No. Ok. Es que no viste el podcast. ¿Cuál? ¡Ah! ¿Con el Iván? ¿Sí lo vi? ¿Eh? Pues, sí, yo lo hice, güey. No habíamos de nada eso. No, no lo cuentas. Puta, es que no, no, no nos, nos tenemos que esperar de mi mamá. Ok, bueno, eh, mis papás tuvieron cuatro hijos, mi gente. Bueno, cinco. Es, eso, eso sí. Ajá. Eso sí, eso sí, lo he escuchado. Ok. Mis papás tuvieron cinco hijos. Eh, por parte de mi papá, pues, son los cinco y por parte de mi mamá son cuatro. Entonces, eh, mi papá tuvo un matrimonio antes de mi mamá, eh, hace muchísimos años. Y de ahí, eh, pues, sale mi hermana. Saluditos a tener a Sofía a Nogales, Sonora. Ya vive allá, ya vive allá, tiene su familia, tiene sus hijos, su esposo. Y es una madre, ya, ya cincuentona mi hermana, ya, 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 ya le pegó a los cincuenta. Ya consolidada. Ya, 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 acabas de cumplir cincuenta horas en Mauso, entonces ya, ya. Este, y, eh, posteriormente se casan mis papás y tienen un hijo. Este hijo nace con ictiosis aulequín. Eh, una, una condición que en su momento no era muy común y que, que el tratado no era, no era el óptimo o el propio que debía de ser. Entonces, eh, por causas, pues, que, que ahora sí que estuvieron fuera de, fuera de, de, fuera de las manos, pues, eh, falleció mi hermano. Eh, posteriormente nace mi hermano Gustavo, completamente sano. Eh, eso es lo que dicen, cosa que yo todavía lo dudo. De la cabeza. Este, y, y mi hermano tiene treinta y cinco años, eh, me lleva cinco años. Después nace otro hermano, igual con ictiosis aulequín, eh, que a los meses de nacido tuvo muerte de cuna. Entonces, eh, pues también no, no, eh, en este momento no vive. Y, eh, posteriormente nazco yo. Entonces, por ende, o por, o por genética, o por sangre, tengo, eh, cuatro hermanos. Pero, eh, con vida, solamente dos. También eran hombres los, los dos hermanos. Simón, sí, 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 sí. No nació la Alexita, güey. No nació la Alexita, por eso yo la tuve que callar. Ah, güey. Ok. Vamos a seguir ahora. Ah, pues creo que medio ya lo, lo dijiste, lo de tu, tu comida favorita, ¿no? Que no, que no tienes en específico. Esta es la pregunta de Adri Trejo, güey. Adri Trejo. La verdad, mi gente, tengo muchas comidas que me gustan mucho. Muchas comidas me gustan muchísimo. Pero entre esas comidas que me gustan mucho, no tengo una favorita. Yo realmente como de todo. Lo único que no te como es el hígado encebollado. Que por más veces que lo intento probar y probar y probar y decir, güey, es que no puede ser posible que no me guste, güey. Si todo me gusta, no me gusta. No lo paso. Otra cosa que no me gusta es el betabel. El betabel, eh, cuando yo estaba en quimioterapias, me lo daban en un licuado en las mañanas. Todas las mañanas. Era un licuado natural, así, con manzana, betabel, limón. No, me metían de todo. Y no, desde ahí lo aborrezco el betabel. Entonces, pero son pocas las comidas que no te como. Y son un chingo las variedades de comidas que me gustan un chingo. Pero dentro de esa variedad de comidas, no tengo una favorita. Me encantan los tacos, me encanta el mole, me encanta el espagueti, me encanta los cortes, me encanta todo. Las hamburguesas. Las hamburguesas no están. ¡Ojo! Ahí está. Qué bueno que dijiste las hamburguesas, güey. Yo no soy fan de las pizzas, güey. Eso sí. Para mí las pizzas son como una botana, güey. Como una comida chatarra, güey. Como comiendo unas papitas, güey. O sea, no se me hace una proteína, güey. Yo, debido a mi condición, mi alimentación tiene que ser alta en proteínas. Pero qué tal una Mother Smash, güey. ¡Uy, uy, uy, papá! Cinco carnes. O seis, ¿no? Algo así. No, mames. Seis carnes, güey. Eso sí tenía un frío de proteínas. Seis carnes, sí, güey. Y el sabor, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Yo soy mucho de condimentos y la chingada. Entonces, pues sí. Sí, sí, sí. Así, así, así. Tampoco soy fan de Los Dogos. Vivo en la ciudad de Los Dogos y no... No, no... Sí. No soy fan. Pregunta el Spiderman. Ay, güey. ¿A poco? Pero así es. González o Monchis de la Siete. Es sencillo, güey. No, mames. Que preguntaban eso, güey. Te pusieron en jaque, güey. Estás pendejo, güey. No preguntaban eso, güey. Yo le inventé, güey. Yo le inventé. Saludos a los dos, ¿no? No, en realidad... Les queríamos hacer anuncio a los dos. Sí, sí, sí. No se crean. González y Monchis. Salgo bien los dos, ¿no? Y los hermanos me pongo en contacto. Monchis. Verónica de Telles pregunta... Que si tienes novia, ¿cuántos años tiene? ¿Ella o yo? Sí, pues ella. No, no tengo novia. Actualmente no tengo novia, mi gente. Pero he tenido muchas. Pero he tenido... He tenido relaciones que no se han dado. Relaciones que se han dado. Relaciones públicas. Relaciones no públicas. Entonces... Hemos andado ahí de... De nodales. De nodales. Ok. ¿Color favorito ya? Pues ya, aquí... No más Mercedes Benavides dice que eres admirable. Víctor M. Figueroa te mando saludos. Muchas gracias, igualmente. Y ya, aquí cayeron muy poquito. Ok, ¿te puedes ir a TikTok? ¿Aquí? Sí, mon. Ok. Hay videíto. ¿Qué opinas? Ahorita me sale un video aquí en lo que voy viendo. Pero para que hables algo mientras encuentro preguntas. ¿Qué opinas? ¿Ya viste los nuevos? La nueva aplicación así de inteligencia artificial. Que pones una foto... Que la abrazan. Que la abrazan acá. No mames, estoy en perro, güey. Pero, ¿qué opinas de... O sea, este avance de la inteligencia artificial de que... O sea, la evolución de esa madre, güey. Va a ser que tú hables mucho con la IA. O sea, por ejemplo, acá. Y que te esté grabando. Y luego, si te mueres o algo así, tu gente va a poder hablar contigo. Sí, mon. Porque va a aprender cómo hablas. Pues no son más como piensas. Y va a ser un avatar tuyo acá. Está cabrón eso. Da miedo, da miedo. O sea, en el sentido de que da miedo, güey. O sea... Aquí... ¿Dónde lo...? No, pues vete al... ¿No? Vete al en vivo. Ajá. Y dale ahí a la cuenta. Ahí. Dale arriba. ¿Dónde? Ahí se echa la vela. Perfil. No, pues ahí a la foto. Y ahí vete al video que subí el día de ayer. ¿Cuál es? No sé. ¿Este? Creo que sí. Simón. Ah, sí. Yo pensé que íbamos a intentar contestarle a los de live. ¿Ahorita? ¿Eso es ahorita? Ajá. Vayan preparando sus preguntas, mi gente de en vivo. Ya siguen ustedes, ¿eh? Esta ya la respondiste tú aquí. La primera, güey. Dice... Son unas caritas así... Su nombre son unos emolles. Ajá. Que... Hola, soy tu fan. Perdón por la pregunta, pero ¿qué te pasa en tu carita? ¿Qué te pasa en tu carita? Y dice... No, hombre, ni tan fan le pusiste. De cierto, no sabes que... Exacto, güey. Me da mucho exceso, güey. La gente que dice... Güey, te sigo y haces un chingo, güey. Amadre, güey. Tenme un chingo, güey. Yo me veo tu todo, tu contenido y la verdad... ¿Pero qué te pasó, güey? Yo, no mames, güey. Y siempre está el héroe que pone ahí, ¿no? Tiene ictiosis aliquín. Así nacieron. Sí, no. Este... Pues ahí yo... Ya sabes, güey. Cuando te pregunten qué te pasó... Contesta algo que te acaba de pasar en el día. Sí, güey. La madre, yo, ¿qué, güey? ¿Qué te pasó? Ay, es que hoy amanecí más guapo. Para que te dé más tema, pues... Ahorita que fui al Oxxo, se me quedó viendo una morrita y me pidió mi cela. Ah, güey. Esas cosas. ¿Qué, güey? No, es que me agarró. Porque sí la leí, pues... Aquí va mi pregunta. ¿Quieres agua? No, así dice, pues... Y la leí, pues... Oh, que le chingando. No, no quiero agua. Quiero cheve. Quiero cheve. Que si, además de crear contenido, tienes algún otro trabajo, Alma Estrada. Actualmente no. Bueno, en su momento sí. Como les dije, pues antes era DJ o programador de música. Obviamente no era DJ porque no mezclaba. O sea, nomás ponía play o la canción y medio... Pero sí te vendías como DJ, ¿no? No, güey. Siempre era por programación de música. Ah, programación. Sí, programador. O sea, sí. Música programada. Música programada. Este... Programaba música en eventos sociales. Entonces, después me nació yo mismo buscar mi trabajo. Todo eso te estoy hablando de hace un tiempo por acá. Considera que yo empecé en YouTube hace 10 años. Entonces, obviamente en ese tiempo dejé de hacer contenido constante. Pero siempre subía contenido. Ponto un video al sacar seis meses cada año a lo mejor, pero... Y sin intención de nada. Y sin intención de nada. Vamos a sacar curas. Entonces, concebí un trabajo en el call center. Estuve cuatro años trabajando en un call center. Estuve dos años primeramente trabajando presencial. Después entramos en modo pandemia a home office. Con ello, en ese lapsus en el que me pasaron a home office, nació TikTok. Y TikTok me catapultó en redes sociales. Entonces, ya era un espacio de TikTok. Y el call center. Después me surge la posibilidad de renunciar al call center. Porque me empezó a ir bien en redes sociales, tanto en Facebook, en Instagram, YouTube, etc. Y, pues, actualmente es a lo que nos dedicamos, ¿no? Quiero, en un futuro, no a muy largo plazo, a lo mejor emprender en algo. Algo donde ustedes puedan también ser parte. Entonces, pues a ver. A ver, a ver. Están haciendo buenas preguntas allá. Sí, ahorita vamos para allá, mi gente. No se vayan del en vivo. Ahorita vamos para allá, ¿va? Ok. Siguiente pregunta. Lovegood83.7. El amor y tus relaciones sentimentales. ¿Qué tan bueno, guión, complicado fue? Sí, ha sido complicado. Más que todas mis relaciones, no he tenido una relación dentro de mi ciudad. Para empezar, ya una relación a larga distancia, ya por sí sola es complicada. Y en mi caso, todas las que he tenido, todas han sido, pues así, mi gente, a largo plazo. Entonces, digo a largo plazo, sino a larga distancia. Entonces, sí, sí ha sido complicado en relación a ya la, ahora sí que, hablando como tal de la relación, pues yo siempre lo he dicho, tanto en relaciones que han sido públicas como en relaciones que no han sido públicas. A pesar de la mala experiencia o del final de cada historia, siempre existió una historia bonita que contar. Pero, sin embargo, eso no me da el derecho ni de hablar ni de la relación ni de la persona, porque es una relación de dos, ¿sí? Por más públicas que hayan sido algunas, o muy privadas que hayan sido algunas, pues tampoco yo me siento con el derecho de hablar de una persona que en su momento a lo mejor yo me la pasé muy bien con ella. Entonces, por respeto a esa persona y por respeto a la relación, pues prefiero quedarme con los buenos momentos, etcétera. Y, pues, que cada quien viva su vida, ¿no? Ya, ya como, ya como, como cada quien, eh, que a vivir, ¿no? Va. Ay, qué bonito. Cute. Además, siento, siento que cuando quedas, quedas más, o sea, quedas más mal, te ando mierda, güey. Sí, pero que no se emocionen tu sexo. Ya las conozco. Sí, sí, conoce a todas, ¿eh? Sí, es plebes. Un saludito a cada una de ellas, yo sé que te han hecho feliz. Güey. Alex Castillo, güey, te pregunta que si tequila o vodka. ¿Tequila o vodka? No, tequila, güey. Tequilón. Sí, güey, la neta hay vodka, mi respeto, güey. Sí, güey, la neta. Por ejemplo, si hay bebidas de vodka, por ejemplo, en Sky, así, también ricos, pero a la madre, ¿no? Sí, güey. También cabrón. Sí, güey. Ya. Eh, ok. La siguiente. Nada más me duele. Giga Fate. Que si, ¿cómo haces del baño, güey? Hay que grabarlo eso, ¿no? ¿Cómo hago del baño? ¿Del dos o del uno? Pero hay que grabarlo, güey. ¿Cómo hago? ¿Te acuerdas cuando tenemos? ¿Y lo metes ahí o qué? Oye, nunca hicimos esa serie, güey. O sea, no la seguimos. Hicimos un capítulo y ya. Comenten, mi gente. Tenemos una serie de cómo hago esto con mis manos. Eran cosas muy básicas, pero que ustedes tenían la duda de cómo yo las hacía. Pero lo representábamos con comedia, ¿no? Sí, bueno. Lo representábamos con comedia, pero era visual. De que ustedes vean que sí se podía. Pero los ejemplos del primer video era cómo amarraba los tenis. Cómo comía. Y luego cómo abrías una caguama. Ajá. Que ahorita estás abriendo cheves. Y ahorita estoy abriendo cheves inconscientemente, fíjense. Ah, pues ahí sí les interesan más cosas que nos dejan. Sí, que pueden dejar en los comentarios, mi gente, y lo seguimos haciendo. Ok. A ver, ¿qué más? ¿Cómo hago el baño por sentado, güey? ¿Cómo me limpio con este dedito? Te lo pones tú cuando quieras, papi. Mira este que mamón, güey. Momazos León, dice. A ver. Una pregunta seria y sin hate, dice. ¿Por qué no me da risa? Porque no es como que mi contenido sea como para darle risa a todos. De hecho, ningún contenido, por más comedia que sea, es para todos. Así es. O sea, por ejemplo, a mí me puede dar mucha risa Franco Escamilla o Brincos Guedes. Hay personas a las que no les causa risa. Sí. O sea, no es como que la comedia en general no está hecha para todos. Hay comedias para otro tipo de personas y hay comedias para otro tipo de personas. Que no te doy risa, carnal. A mí se me hace, güey, que el pedo es que este vato no le pone el sonido a los videos. A ver, así nomás, sin audio. Sí, más. Y si no tiene subtítulos, pues no le entiende, güey. Ahí está. O quítale el mute a tu ser. O es porque no es tu tipo de comedia. Pero está bien. Estuvo buena tu pregunta porque generó ahí. Sí, sí, sí. Oye, esta pues lo escribió raro, pero creo que lo entiendo. Él lo escribió así, pues no. Es Papu God. Así se llama. Ok. El pilón es igual que tu piel. O sea, se refiere que sí. El rifle. El piulín. El rifle. El piulín. Sí, amor. Sí. Pues es que no, es como que hay. Oye. Que ahí, güey, estuviera, no tuvieras como ictiosis. Sí, güey. Oye, de un negrón acá, ¿no? Esto es teológico, o sea, o sea, sí es teológico. Si se ponen a pensar, es como, pues sí, ¿verdad? O sea. O sea, sí. Sinceramente, es una pregunta muy pendeja, güey. Pues sí. Pero, porque, porque yo, en mi mente, no es como que, pues cómo sería, o sea, sí. Yo, yo pudiera tener la duda acá, como que, que me dijeras. ¿Cómo es, a lo mejor? Ajá, o, o tengo un pedo ahí. Ajá. O sea, lo tengo ahí insensible. Exacto. O. O lo tengo como de tortuga. Ay, loco, acá en el caso. Que no, así que, güey, pues una vez una, me lo jaló yo. ¡Ey, hija de tu puta madre, güey! ¡No! Ah, una, una, una. Una, una, ¿no? Una muchachita. Saluditos, si me estoy viendo. Qué loco. Jaja, es tu chingada madre. Ok, creo que aquí ya, porque ya las otras son las mamás. Si quieres, mira, vamos con TikTok Live, y sabes qué, ahorita vamos a devolvernos a Instagram, porque no me acuerdo que, no, me acuerdo que también subí un video en Instagram. Ok. Ok. O me voy primero al video. Es como que es. Voy a buscarlo. Pues, pues buenas preguntas, raza, la neta. Dejen su like, mi gente, compartan. Y si hay buenas preguntas en los comentarios, podríamos hacer una segunda parte más adelante. Bueno, hay, hay diez comentarios aquí. Ahí va, güey. Ahí te va a ganar. Bueno. No mames, güey. Vamos a empezar de lo más pendejo a lo más serio. Ok. Fab Sister, dice que si duermes. No, güey. Tengo treinta años sin dormir. Según. Tengo treinta años sin dormir. El experimento ruso, güey. Para los que entiendan la referencia. Por eso tomo mucho café, mucha Coca-Cola, güey. Para estar todo el tiempo despierto. Y cervecita. No, porque la cerveza duerme. De hecho, ahorita me tengo que tomar un café para que me levante. Es que quieres dormir, pero no puedes. Ajá. No se puede. Te mamá, mante. Pollo Ranchero 77. Así se llama. Ok. ¿Cuánto gana siendo influencer? ¿Cuánto gano? Pues lo necesario para pagar un sueldo. Pagar dos líneas telefónicas. Pagar agua, luz de la casa. Pagar dos internets. Tener sugar babies. Pagar un carro. Sugar babies. Pagar sugar babies. Pagar un carro. Me va bien, hermano. Me va bien. Aunque te voy a ser sincero. Esa pregunta se me hace muy... No quiero decir pendeja. Pero es como, güey, yo no voy por la calle, güey, preguntándole a la raza cuánto gana. ¿Entiendes? Si a ti te entra la curiosidad, inténtalo, bro. O puedes también investigar en YouTube cuánto se puede llegar a ganar. No, y luego es bien, o sea, es bien subjetivo porque todos ganan de diferentes lados. Exactamente. O sea, hay influencers que nomás ganan de patrocinios, güey. Ajá. Que no tienen, o sea, de las vistas no generan, pero las otras cosas. Así es. O hay unos que nomás ganan de puro YouTube, otros de puro Facebook. Así es. Entonces son diferentes todos los precios, ¿no? O sea, de las ganancias. Sí. Ok. Otra pendejona, que si cae en Marte, güey. Que si cae ahí en Marte. Debe a dar marcianos, carnal. Pero sinceramente, así como que el monumento que yo he visto allá en Marte es tu mamá, güey. Ay, caramba. Se descubrió agua. Se descubrió agua en Marte. En el pozo de tu mamá. Ay, güey. ¿Qué pasa? Ahí va, pues. Ese fue EstebanJ7, güey. Esqueda9416. ¿Qué te motivó a ser influencer, güey? Lo tocábamos en el... Hace dos podcasts. Estuvimos platicando con mi compa Jigsaw. Que si no lo han visto, vayan a verlo. Fue gran motivante para mí. Y fue gran maestro también. Desde... En su época y en la mía. Existía lo que era el We're Ever Tomorrow. Existía toda esta oleada de youtubers nuevos. De la primera generación de YouTube. Que era una chingonada. O sea... Entonces yo creo que eso fue como que... ¡Wow! O sea, ya no es la televisión, güey. Ahora es el internet, güey. Ya no es el cine, güey. Ahora es el internet. Y algo que puedes mencionar tú. Por ejemplo, antes, cuando era la tele, el que pudiera aspirar a salir en Televisa era un vato guapo, acto y la madre. Y el internet vino a... Por ejemplo, el We're Ever dice, yo estoy feo, güey. Entonces empezamos los feos a pegar ahora. Así es. Y no digo que estés feo, papito. Pero en el momento... En el momento es como que dices, güey, si está tu pudo, yo también. Y si veías a William Levy, no decías, ah, güey, a mí no me van a agarrar en un pinche casting del CEA. Sí, sí, sí. Exacto. O de... Verga. Como que el internet empoderó, ¿no? Por ejemplo, en cierto momento yo pensé también en estudiar en el ICEA también. Ahorita que lo mencionaste. En el CEA. En el CEA, perdón. Este... Y yo decía. Verga, ¿pero qué papel me darán? ¿Me entiendes? Bien específicos y poquitos. Sí, mon, exacto. Entonces, ya ahorita con el internet, yo hice mis propios personajes, güey. Yo hago mis sketches, güey. Tu serie. Yo hago mis series, mi tipo de contenido. Entonces, yo creo que... Pero lo que me inspiró fue eso, carnal. La primera oleada de youtubers, todo el boom que era, era como algo totalmente... Nuevo, güey. Y ver a Jigsaw, por ejemplo. Una persona muy cercana a mí. Poder lograr cosas grandes. Dije, verga, no. Pues sí se puede, güey. Sí se puede, sí se puede. Y de ahí me aferré, carnal. Hasta que llegó TikTok y fue mi catapulta, güey. En la pandemia. En la pandemia. Sí, hincho. Ok. Daniel Quintana, güey. Que si... ¿Qué motivos te llevó a hacer este podcast? Cuando... No sé, fíjate. Es que yo siempre había... Había... O se refiere a este capítulo o... No, al concepto, ¿no? En general. Este... Siempre había querido una producción más grande, güey. Algo que realmente implicara un esfuerzo más, güey. Y hubo... Hubo un momento, güey, en el que... Yo... A lo largo de mi trayectoria... He logrado cumplir varias metas. Y una de ellas fue grabar con mi compa Watsi. Le mando un saludo. Que lo veremos la próxima semana. De este... Y eso, güey, fue para mí como un... Wow. O sea... Y ver la producción. Y ver el concepto. Yo ya traía la idea. Pero no tenía cómo ejecutarla. Y yo ya sabía más o menos el concepto que quería llevar. Antes, cuando... Si ustedes se ponen a ver videos muy viejitos míos. Yo tenía un intro que decía... Blogs, entrevistas y más. Algo así, ¿no? Algo así, güey. No me acuerdo. Y decía algo así como... Entrevistas chingonas. Ese era el concepto que le íbamos a poner. Entrevistas chingonas. Pero no tenía la producción en ese momento. Pasan las circunstancias. Grabo con Watsi. Sí, existe el acercamiento entre Hoishi y yo. Que esa persona ahorita que está atrás de la cámara contestando sus... Bueno, o haciendo las preguntas. Y... Y platicamos muchas veces. Nos esforzamos en conseguir el equipo necesario. Y ya después cambió el nombre. Ya no eran entrevistas chingonas. Ahora ya tenía un nombre más... Pues más formal. Que era un podcast sin límite. Desde ahí y ya fue como un logro... Un logro soñado, ¿no? Porque mi idea era como... Entrevistar a personas que tuvieran alguna discapacidad... O alguna historia que contarnos, etcétera, ¿no? Ahorita ya abrimos más el concepto... Al momento en que decidimos ponerle... Podcast sin límite... Decidimos abrir un poquito más el concepto... A que no fueran solamente... Personas con discapacidad. Sino que... Personas que tuvieran... Alguna historia de superación... O una historia chingona... Que pueda motivar a los demás. Experiencias, ¿no? Experiencias... Ya sea de vida... O experiencias como tal... De... A lo mejor una sola noche, ¿me entiendes? Entonces... Ese es el... Ahorita ya andamos hasta en los psicodélicos. Con el Alan. Sí, güey. Con el Alan. Saluditos al Alan. Saludos al Alan. El episodio anterior. Ahí te vamos. Ok. Pues esta... Más o menos ya contestaste... Pero está más específico... Pero te la voy a hacer... Porque quiero polémica. Ok. Beto, el... El tiburón... ¿Qué pasó con la novia que traías... Hace un par de meses? Amigo querido. Pues terminó, güey. Pues sí, güey. ¿Qué quieres que te diga, Granal? O sea, no es como que... Como ya lo dije... Pues no me voy a poner a dar especificaciones de lo que pasó. Porque no es ni ético, ni profesional, ni nada. O sea... Y no hablo de ético profesionalmente... Sino hablo de ético como... Como persona, güey. Como caballero. Como caballero. O sea... Si tú eres de los que les tía mierda... Con todos los amigos... Y con todo el mundo... A las personas que en su momento fuiste feliz, güey... No mames, güey. O sea, ¿me entiendes? Entonces... Ahora... Ahora me... Me acuerdo mucho, por ejemplo... De los podcasts que hiciste en estos de... Tirándole mierda a los ex. Y... Ah... Pero en su momento no te quejabas, ¿verdad? Sí. O sea... ¿Quién te tenía ahí, mija? ¿O quién te tenía ahí, morro? ¿Me entiendes? Entonces... No hay que hablar mal de las personas que... Que con su... En su momento... Pues pasaste un buen momento. Entonces, no... Sinceramente, la pregunta... Digo, la respuesta es... Pues se terminó. ¿Por qué? ¿Por X o por Y? Simple y sencillamente. Y si te llevo rosas... Como quiera, güey. ¿Se te van a marchitar? Pues sí. O sea... Ahí yo les puedo leer o les puedo leer allá. Yo digo que aquí para no moverlos... Ok. De ahí, ¿no? Va. Ok. Ahora sí, ya vamos a live. Gente de live, pónganse pilas. Encanté, en vivo. Este es el momento en que pueden poner sus preguntas. Vamos a empezar desde las que pusieron hace rato... Hasta las que pongan actualmente, ¿ok? Están truchas. Ahí va. A ver. Aquí en este pedo no podemos... No puedo hacer la pantalla para un lado. No. Si quieres agajarla ya, ¿eh? No hay pedo. A ver. Déjame ver si me sale. Es que también te van... A lo mejor te sale muy limitado. No sé. Ay, güey, ya me pegó. Ah, cabrón. Mira. O sea, me pegó en ese... De gas. Una pregunta bien profunda, güey. Que si... Dice... ¿Tienes alguna herida de tu infancia que no ha sanado? O sea, mil bendiciones para ti. ¿Alguna herida de tu infancia que no ha sanado? Es que está muy general la pregunta, güey. Ya está más cómoda de psicología, cabrón. Ajá. Estoy pensando. Bueno, tú no es el chisme. Porque si hicieron aquí de chisme, dice que... No, pero no. Que si estás conociendo a alguien actualmente para algo más serio. ¿Quién hace la pregunta, güey? Es de la que está ahorita, güey. Amelia Fuentes. No. No. No, actualmente no. No estoy conociendo. Manda los saludos a tu madre, güey. ¿A quién da? ¿A quién da en el live? ¿A tu mamá? ¿Qué? ¿Qué, güey? ¿Qué le manda saludos a tu mamá? ¿Qué? No mames. Pensé que te mandé chingar. Sí, dice tu mamá. Saluda a mi mamá. Aquí está, pues sí. Saluda a mi mamá. Pues bueno. ¿Qué mamá? ¿Qué mamá? Dice Andrea Pardo, güey. Que si que te enamora de una chica. Andamos muy por el lado acá del amor ahorita. No, güey. Anda bien. Qué verdad, güey. Este. Fíjate que. Pasa algo bien curioso, güey. O sea. Excluyendo el físico. Oye, sí. Sí. Tú me dejás. No me dejabas mentir, güey. Pero todas mis parejas han sido diferentes, güey. Uh-huh. En su manera de ser. Son diferentes, güey. Sí. Cada una tiene su. Su forma de ser. Su forma de ser, güey. Entonces, simplemente con que seas buena onda, güey. Simpática. Este. Y ya. ¿Qué habías de frente? Ah. ¿Qué habías de frente? Estuvo muy directo, eh. ¿Qué habías de frente? Zurita. Y no Juanpa. Ah, chido. ¿Qué haces los fines de semana aparte de hacer live? Los fines de semana no hago live. Pues. ¿Qué haces en eso? Procuro salir con amigos. Procuro salir con amigos. Si no es posible. Trato de descansar. Grabamos. A veces grabamos. Y si ya, en caso de que no haya nada y tenga mucho tiempo libre. Me conecto. Me conecto con ustedes a. A platicar. Escuchar musiquita. A lo mejor también o sea una sorrecita, etc. Pero así tiendo más a salir con amigos y así. Como a darme ese momento. Un pie. Un pie. Están. Me comentaron un frío. Ok. Siento que lo están haciendo sentir incómodo. Mándame un saludo. Las típicas. Pues ya. Ya te la saben. Que si. ¿Cómo se llama el canal? Sigan haciendo preguntas, mi gente. Sigan haciendo preguntas. Mi canal de YouTube lo pueden encontrar igual que en TikTok. Dice Moisés Montoya. Podcast de Temu. Pues de Temu. Pero podcast. Ahora sí que ya quisieras, mi hijo. Qué loco. Creo que aquí encontré una cuestión. Que si te has sentido discriminado de alguna forma en un lugar público. Valeria Díaz. Sí, en varias ocasiones. No hay una en específico. Porque sí es muy común. O sea, realmente sí. O sea, no hay que tapar el sol con un dedo. Para ser sinceros. Claro que sí. Sí, sí, sí. Estoy tratando de acordarme de una, güey. Pero no me acuerdo. O sea, exactamente no. ¿Sabes? Que tengo algo bien curioso. Yo trato de borrar esas pinches desmamadas de mi mente, güey. Para tenerlas presente. Sí, güey. Porque es como, ay, güey. Es calme. O sea, güey. Pero ellos, ¿me entiendes? Es algo que ahí va a estar. Ajá, güey. Dice. Mariese. Así se llama. ¿Quién es tu bestie? Ah, esa es la esposa de tu vista. Saluda de Mariese. ¿Quién es tu bestie? No, tú no. Tú no. Ah. Ok. Aquí estaba otra vez. ¿Qué loco? Tan. ¿Cómo se llama tu mejor amigo de la infancia, güey? Mi mejor amigo de la infancia se llama Juan Antonio. ¿Y dónde es lobo? O sea. Él es vecino. Actualmente sigue siendo vecino. Es el carnal del champi. Sí, bueno. Nos vemos muy, muy, muy poco. Realmente no nos hemos visto hace más que una... Bueno, no, mentira. No nos vemos en mi cumpleaños, sí, cierto. Pero sí, seguramente nos vemos o en mi cumpleaños o en el de él. Por ejemplo, el cumpleaños se va del 7 de julio. Tío años. Y no, no nos vimos. O sea, no hizo nada. Y pues no, no. No, la neta, yo no, tampoco hice por dónde buscólo. Pero sí, él es mi amigo de la infancia. Estrella preciosa pregunta que si... Que si cómo fue tu niña es que si te molestaban, güey. Pues ya se ha tocado varias veces el tema. Sí. Desde... Pero a mí me pasa algo bien curioso. Y lo acabo de mencionar hace un minuto. Como que trato de borrar momentos no agradables de mi vida. Entonces, yo que yo recuerde no tengo así como que... Como que esos momentos grabados. Pero gente externa a mí. O bueno, más bien cercana a mí. Pero, pero, pues así. Gente, ese tipo de gente sí se acuerda. Por ejemplo, el Jigsaw hace dos podcasts. Nos acaba de mencionar un par de ocasiones. Mi primo también, cuando la primera vez que grabamos. También nos recordó una o dos ocasiones. Yo, por ejemplo, tengo una, solamente una. Bien pendiente, bien... Bueno, no. Uno o dos o tres. O sea, pero así muy, muy... O cuatro, cinco, seis. A lo mejor una, diez. Este. Este. Este o este. No, exacto. No, o sea, como que... No sé. Pero una... Pero ella... Es que yo no la recuerdo como... Como discriminación o... Pero yo la recuerdo así como... Intentándolo me proteger o algo así. Bueno, una sí y otra no. O sea, una de que hay, todos se meten a la alberca y... Y me meto yo y ellos se salen. Esa es la que más presente tengo. Porque fue como que de las últimas reuniones de la secundaria. Entonces, esa la tengo súper presente. Que todos se metían a la alberca. Iba yo, me metía y todos se salían. Me salía yo y luego todos se metían. Y así. O sea, y así fue toda la tarde, la dinámica. Y ya hasta que un pendejo... Dice que abrió conmigo. Y de que... Ay, es que las muchachas le hicieron... Un saludo al pendejo. Un saludito al... No me acuerdo ni cómo se llama. Ahí está mi grupo de... De la junta de secundaria. Que nunca se hacen las pinches juntas de secundaria. No les callan. De este... Y la otra que tengo bien presente era... Una vez que estábamos jugando foot. Y me dijeron que... Que por lo mejor me saliera. Que para que no me pegaran un balonazo. Digo, esa no la tomo tan así como que... Ay, cabrón. Se entiende, pues la gente... Imagínate que... No poder jugar tú... Así de rudo porque si... Sí, sí, sí. Porque alguna vez sí te pegaron el chingazo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. Que si te gusta alguien de TikTok. A huevo que le guste alguien de TikTok. Puso un chingo, güey. Todo el mundo está en TikTok. ¿Te hago una lista, güey? Carely Ruiz. Saludos a la Carely Ruiz. Puso a huevo, güey. Tengo un chingo de crushes en TikTok. Ese fue Lovely Moreno. Marcos... Marcos RZ How. Así dicen. Sí, ¿de qué te arrepientes en la vida, güey? ¿De qué me arrepiento en la vida? De no haber aprovechado la oportunidad que me dieron mis papás de estudiar en una preparatoria muy chingona. Este... Eso es algo que me arrepiento de... Un chingo, güey. Pero pues no se puede todo en la vida, claro. Sí, mon. Desde... Mis papás me dieron una muy buena oportunidad de estudio en una preparatoria muy chingona aquí en el Hermosillo. De este... De hecho, es a nivel nacional. Y yo por... Ahora sí que por pendejo, güey. No supe aprovechar esa gran oportunidad. Y me terminaron dando de baja. Sí, mucho. Pues no salgo tan... Tan acá. Tan acá. Eh... El Jordan, güey. Ok. Tu momento favorito como creador, güey. Momento favorito. Como ya les mencioné, eh... 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 He logrado tener muchos buenos momentos. O he logrado acercarme a personas que yo... Yo admiro. Realmente. Estoy hablando de... De Watsi, de los servizurros, de... De muchos creadores. Eh... Hay muchos otros, por ejemplo, con los que tengo contacto pero que nunca he hecho contenido. Y que... Y que he platicado con ellos por... O por mensaje. Pero que yo sigo admirando, güey. Entonces creo que... Ese tipo de cosas... Como que poco a poco se van logrando. No hay una en específico. A lo mejor la primera... Te voy a decir sí. La primera. La primera... Que a pesar de yo no conocer al colaborador... ¿Cómo pasó? Se puso en pausa, güey. Ah, la batería. La batería. Listo. Perdón. Esa batería, amigos. Este... A pesar de yo no conocer al creador... Fue una gran oportunidad que tuve. Y fue una catapulta bien chingona. La colaboración con Tavo de Tankurt. Fue la primera colaboración que yo tuve. Fue la primera persona que me dio una... Ahora sí que un espacio en su canal de YouTube. Y que... Y que nos ya pasamos bien chingón y nos divertimos mucho. También tuve una colaboración con una compañía inglesa de Reino Unido. Ellos mandaron y contrataron gente aquí de Hermosillo para hacer un documental mío. También fue una grabación de todo un día. Pero que salió algo muy chingón. Muy perro. Entonces... Nivel Discovery Channel. Sí, güey. Si lo pueden buscar como... Ah... Dice... Liz Favela, güey. ¿Qué pasó con tu ex de Guadalajara? Ay, cabrón. Es que bárbaro. Pues nada, nada, nada. Es que la hizo varias veces por eso. Ok, ok. Pues... Como les dije. Las cosas pasan... Pasan su... Su cauce. Por X o por Y. Se... Se... Se terminan las relaciones. Pero... Eh... Ahora sí que truenes, o empagué, o no sé qué, o pasé un terremoto. Pues nunca es bueno hablar de... De mal de una persona, mi gente. O sea... Ni bien. Ni bien, ni mal. O sea, simplemente... Las cosas se terminaron y... Y ya. O sea, no... No hay mucho que puedan saber, ¿me entienden? O sea, no es como que les voy a decir el por qué. Porque, pues... Eso ya conlleva hablar de la persona y hablar de la relación y... Etatatatata. O sea... Entonces, es como que... Pues se terminó y ya, mi gente. O sea, no es como que... Me ponga yo a darles explicaciones. Ah, bueno. Ni los nombres se van a mencionar aquí. Ni los nombres, exacto. Ustedes ya saben quiénes son. Saludos a... Ah, no. Eh... Dice... Ah, preguntaba... O sea, era de las preguntas más actuales. Ok. Y respondió aquí. Dice ella que preguntaba por qué los veía cuando hacían vivos en Juntos. Muy bonita relación, bella. Ok. Eh... Pues... Aquí está, ya la contestaste. Y... Sí, gana. Mira, vamos a terminar con esta. Ya va a ser la hora y media. ¿Qué se siente? Jorge, léeme. ¿Qué se siente de ser influencer? ¿Qué se siente ser influencer? Se siente... Para empezar... Le voy a ser sincero... La palabra influencer para mí es una palabra... Chinconcísima... Para mandar a la verga. ¿No se le... ¿Qué va a decir? No, es que me trabé, güey. Ya no supe cómo componerla, güey. Te viste como al máster, ¿no? No se quedó trabado. No, la neta me caga la pinche... Y ahí la pinche... Palabra. Palabra, influencer, mi gente. Bueno. O sea, como... Como poniéndole en este contexto, ¿me entienden? No me gusta. ¿Por qué? Porque para mí una influencer es una persona que influye en tu vida. Ya sea tu papá, tu mamá, tu hermano, tu... El quien sea, influye en tu vida. El temache. Que tenga números, que tenga... Que sea una persona del medio artístico... O del medio de redes sociales... Pues ya es otra historia, ¿no? Pero... Pero si la palabra así como influencer... Pero si tú te refieres a lo que es... Que se siente ser un creador de contenido... Que se siente... Pues de alguna manera tener números en redes sociales... Dedicarte a crear contenido... A crear videos para distintas redes sociales... Se siente muy chingón, mi gente. Se siente... Se siente chingón por el hecho de que haces lo que te gusta. ¿Ok? No por el hecho de que... Ay, pues gano un chingo... O de que... Ay, pues todo el mundo me pide fotos en la calle... ¿No? Se siente bien por el hecho de que estás haciendo lo que te gusta. Y siempre lo he dicho... Y siempre se los voy a recargar... Dedíquense a lo que les guste hacer. ¿Sí? Si a ti te gusta la ingeniería... Dedícate a la ingeniería. Si a ti te gusta... Eh... La arquitectura... Dedícate a la arquitectura. Si a ti te gusta el diseño... Dedícate al diseño. ¿Sí? Pero enfócate en lo que te gusta a ti. Si a ti te gusta ser comerciante... Dedícate a ser comerciante. Si a ti te gustan las redes sociales... Inténtalo. Lánzate. ¿Sí? No te quedes con la espinita. Ojo. Puedes empezar como un hobby. Así empecé yo. Güey, como dijo el Nato, güey. Si le pegas, todo ganas. Si no regresas con nada. Y así pensé yo. Exacto. ¿Es cierto? Pues, o sea, tírate y... De una buleadita ahí de los haters... No pasa, ¿no? Así es. Exactamente. Entonces... Lánzense, amigos. Veo mucha... Veo... Y eso... Y eso se los voy a mencionar. Siempre le doy un espacio al invitado... Para que diga y se dirija al público. Es tu momento. Y que... Les dé un consejo. Ese... Ese es mi momento, fíjate. Dedíquense... A lo que les gusta hacer. ¿Sí? Si... Yo... Yo veo, por ejemplo, mucho... Mucho en sus preguntas... Ahorita... Veo, pues... Que son con esa inquietud, ¿no? Como que traen la espinita de que... De quererse aventar a redes sociales... Pero que no saben cómo... O que les entra ahí temor de... De... Ay, pues es que quiero, pero... Pero... No sé, ¿no? Entonces... Aviéntense. Sí... Aviéntense. Como les digo, puede ser como tema de hobby. Yo así empecé. Empecé cuando estaba en un call center. De pronto... Eh... Pues las cosas... Eh... Se volteaban a mi favor. Bueno... Empecé de mucho antes, ¿no? Pero... Si hablamos concretamente de TikTok... Pues yo... Yo estaba en un call center. ¿Sí? Y veía más como un hobby. Poco a poco fue evolucionando... Y fue adquiriendo... Pues más potencia. Llegó un momento en el que ya era... Era... Mucho mejor... Eh... Dejar mi trabajo. Y que no me hacía feliz... Para dedicarme a lo que realmente me hacía feliz. Y dedicarme... A lo que a mí me apasiona... Y a lo que a mí me gusta. Me encanta salir a grabar a la calle. Por ejemplo, ahorita que me dijeron que... Que... Hasta la próxima semana... Yo... Ay, no... Pues... ¿Por qué? Porque me gusta. ¿Sí? Me gusta hacerlo. Me gusta interactuar con la gente en la calle. ¿Sí? Entonces... Dedíquense a hacer lo que les gusta. Lo que les apasiona. Cuando tú eres infeliz en un trabajo... Mi gente... Eso es lo que llevas al exterior. Eso es lo que llevas a los demás. Me doy cuenta en muchos de sus comentarios de... Ay... Todo el día estás aquí. Cabrón. Porque es a lo que me dedico, güey. ¿Sí? Tú también tienes... Él tiene que estar todo el día ahí... Para darse cuenta que estás todo el día. Exactamente. Exacto. O sea... Güey... Yo estoy intentando entretenerte en el momento en el que tú deberías estar descansando. ¿Quién es el que está todo el día en TikTok sin hacer nada? Tú. Porque tú no estás generando un contenido. Tú estás consumiéndolo. ¿Y qué es lo que estás haciendo? Consumiéndolo todo el día. Saludos, Alemán. Sí. Sí. Entonces... Sí. Sí. Si ustedes se dedicaran más a vivir la vida feliz y hacer lo que les gustara, serían muchísimo más felices, mi gente. Y no quiere decir que van a ganar más. Y no quiere decir que les vaya a ir súper chingón. Pero van a estar dedicándose y haciendo lo que les gusta. Y van a ver que la economía y el confort van a elevarse porque van a hacer las cosas con amor, con entusiasmo. Y van a ser los más chingones. Entonces, dedíquense a lo que les guste, mi gente. Y dejen de estar pensando en los demás, en lo que están haciendo. ¿Sí? Hay que enfocarnos en nosotros. Inyectar energía positiva en todo momento, mi gente. Siempre les digo, todos los lunes, cuando inicia la semana, en la noche, me despido de los en vivos. Les digo, amigos, échenle todas las ganas esta semana. Todas, todas las ganas. Para que el día viernes, sábado, que ustedes vean sus metas. No se queden con el chin. Si hubiera dado un poquito más, hubiera logrado la meta. Siempre denlo todo, mi gente. Todo para que la meta la puedan cumplir. Y que no sea un obstáculo para el futuro. Quédense con eso, mi gente. Y gracias por ver el podcast. Si les gustó, dejen su comentario. ¿Ya son todas, Fishi? Sí. Va. Y ahorita ya te preguntaron que sí que vas a cenar. Nos cancelaron los tacos, güey. Monchis de las siete. Nunca se rajan. Mi gente, muchísimas gracias por ver el podcast. Si les gustó, dejen su comentario. Déjense un like. Suscríbanse a este bonito canal. Y activen esa campanita de notificaciones. Para que no se pierdan ningún video de este bonito canal. Si les gustó este episodio especial. Si tienen alguna otra pregunta. Güey, ya está mal. Tiene el gas de más, güey. Dejen en los comentarios, mi gente. Y, pues, puede ser que haya una segunda parte. Uno nunca sabe. Gracias, amigos, por ver el podcast hasta el final. Recuerden que lo pueden encontrar en Spotify. Y en YouTube como un podcast sin límite. O en mi canal de YouTube como Xelabelab. Muchísimas gracias, mi gente. Síganme en todas las redes sociales como Xelabelab. En todas y cada una de ellas. Facebook, YouTube, TikTok, Spotify. Y ya. Instagram. Y ya. Ahí están. Y OnlyFans. Y OnlyFans. Próximamente. Muchísimas gracias, mi gente. Yo me despido, no sin antes. Recordales que siempre vivan una vida sin limitaciones. Vámonos. Vámonos.